¡Hola! ¡Muy buenas! Estamos en Arsuvival Evolved y lo dejamos que habíamos vuelto ya. Ya os comenté que volvería con Unen, ¿vale? De nuestra pequeña aventurilla, que tampoco conseguimos absolutamente nada realmente. Nos hicimos el siguiente fichaje, que es este de aquí, que se llama Chasmo, ¿vale? Que es el terenodón que usaremos para volar, así, tope rojo. Y hoy lo que haremos será, pues, lo que os comentaba, ir a buscar queratina y quitina, ¿vale? Lo que haré sea ir solo, pero, porque me da un poco de coñazo llevar al tío este. Y aparte, a Unen, aunque sí que sería bastante útil llevarlo, pero en fin. Me da un poco de coñazo y aparte me gustaría ir directamente donde estaba esa tortuga y los ticeratops y tal. Y para ir hay que llegar con balsa. Y con Unen por ahí, pues, tienes que subirte, subir a la balsa, no sé qué. Luego pesas demasiado, no puedes llevarlo contigo, en fin. Es un poco coñazo y me da pereza. Y, pues, de momento, si tenemos que hacer alguna salida por ahí arriba, sí que llevaremos a Unen. Pero si es por, o sea, a través del mar y tal, puede que mejor ir sin, ¿vale? Nos hicimos la armadura buena en el último, bueno, buena. La que, la que de momento es la mejor que hemos conseguido hacer. En el último, bueno, no sé, porque están esas para ir en la nieve. Que también deben tener bastante, bastante buen puntos de armadura y todo eso. Pero, en fin, esta al menos es bastante interesante y yo creo que puede estar bien para el, 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 el late game, ¿no? El juego ahora de inicio. Porque todavía estamos al inicio, o sea, no hemos hecho, no hemos hecho ni siquiera una pistola, o sea, estamos en la mierda. Pero bueno, ya poco a poco ya iremos haciendo cositas a poder ser. Habría que mejorarnos la casa y hacernos una casa de esas, de esas de la hostia. ¿Esto qué es? ¿Una roca? Esto es una roca. También había por aquí medusas, que tampoco cogí ninguno, o sea, no, no fuimos a explorar eso ni, ni nada. ¿Cuánto cuesta hacer una? Luego miramos cuánto cuesta hacer una balsa, porque realmente poder hacernos dos. Y hacernos dos y así tener siempre una para, una en casa, por si la otra pues se nos pierde. O nos morimos en algún lugar así por en medio del mar o algo. Y la perdemos, podríamos usar la otra. Estaban por aquí megadodons por un tubo, había como un par o tres. Y no sé si van a venir, yo creo que no, pero yo qué sé. Y ahí están los ticeratos, ¿veis? Y ahí creo que... Eso es la tortuga, eso es la tortuga, ¿eh? Hay que matar a la tortuga. La tortuga es fácil de matar y en teoría nos daría queratina por un tubo. O un poco al menos, así que a por ella. La misión de hoy es conseguir queratina. O kirina. Da igual, ambas cosas son interesantes, pero... ¡Ué! ¡Ué! Vamos, tío, trilobite. Trilobite. Todavía no sé exactamente cómo se llama este género de trilobite. Ya os lo diré más adelante. Pero para ser pacientes. Dios, cómo duran. Cómo aguantan. Y por fin. Vale, a ver. Coño, aceite nos da. ¿Y perlas? What the fuck? Todo esto daba un trilobite, ¿en serio? Me he quedado un poco... Atidifuso. Tengo que mirar bien porque se camuflan. Parecen piedras a veces los trilobites. Y no lo son, evidentemente, pero lo parecen. A ver cuánto me ha dado. ¡21! ¡Hostia! Me ha dado un montón, ¿eh? Solo uno, ¿eh? Solo uno pequeñito. También es cierto que lo he cogido con la hacha esta de hierro. Que da... Yo entiendo que da más recursos en general, ¿no? Pero, joder. Va, ¿tienes algún colega cerca? Parece que no. Parece que no. Vale. Pues, empecemos a darle. Vamos a ir por ahí, en vez de ir por allá, porque... Yo no sé. Supongo que no se mosquearán los triceratops, ¿no? ¿Se ha atacado a uno de estos? Debería... No son de su especie, no deberían mosquearse. ¡Oh, qué gustazo de, tío, disparar con una ballesta! O con un arma que sea un poco así apuntando y tal. Cuando íbamos con el arco, qué ascazo, tío. Por Dios. Ya está. Piel, queratina 2, 4, 6... Ah, poquito. Da muy poco, ¿eh? Da muy poquita queratina siempre, tío. Pero muy poquita. Va, teníamos... A ver. Teníamos como... 29, creo, en casa. Con estos son 35. Más estos son 56. Y necesitaba 80 o 90. Vamos a mirarlo rápido. 80 o 90. Ah, no, 65. ¡Hostia! Pues tengo 50... ¿Cuánto he dicho? ¿Cincuenta y seis? ¿Cincuenta y seis? Me faltan como unos 20. Vale, esto es otro trilobit, ¿eh? Otro trilobit. Y nos lo hacemos ya, tío. ¡Ay, que podemos ir hoy a ver las montañas! Bueno, las montañas del volcán, más que nada. Hay un volcán en esta isla, no sé dónde. Por ahí en medio, creo. Hay un volcán, así que hay que ir a mirarlo. Y a ver un poco de qué se traga. Vale, ese es un... Triceratopes. Si estuvieran solos, sí que me atrevería... Es que tampoco, ¿eh? Porque son rápidos, tío. Es que no es como una tortuga eso. Son rápidos. ¿Qué es eso, tío? Ah, vale. Están huyendo de... ¿De qué? De un raptor. Vale. Pues yo también huyó un poquillo. Porque los raptores... Como que no. Yo espero que ataquen a un Triceratops. Y luego Triceratops haga sus mierdas. Sus cosas de Triceratops. Por ahí había otra tortuga, ¿eh? Me gustaría cogérmela también. Mirad, está ahí. A ver, Dedophosaurio. ¿Ese de ahí es un Dedophosaurio? Creo que sí. Y el raptor está por ahí. Era rojo. Se veía bastante. A ver. Ven, ven, ven. Va lento, pero va veniendo, tío. Hostia, un Terecinosaurio. El Terecinosaurio es... Hostia, la otra tortuga. Esa se vuelve escodega. De la otra. Juego, qué miedo me da el Terecinosaurio, tío. Ese sí que te revienta enseguida. Lo mejor es que viene a matarme. Pero enseguida, enseguida, ¿eh? O sea, me ha reventado todas las veces que me ha atacado ese. Me ha reventado como de dos golpes. Que, a ver, tampoco lleva muchas cosas, ni vida ni nada, pero coño de la hostia, tío. Qué miedo dan. Y con las uñas esas largas supongo que te darán también queratina, ¿eh? Tiene bastante sentido. Vamos a hidratarnos rápidamente. Coño. Coño, coño, coño. Vale. Vayamos a coger esto. Cinco de queratina. Vale, cinco más. Hostia, me ha dado el otro. Vale. Lo que os comentaba, que si uno se enfada, el otro también. No, no. Sígueme, sígueme. Sí, sí. Ya me gusta, ya que me sigas. Me interesa. Me interesas. ¿Cómo podríamos matar a un Teresinosaurio? Aparte de con ayuda. O sea, si tú estás solo. Aparte que está en auto y que seguramente si haces una casa o una protección te va a reventar la protección. ¿Cómo lo harías, tío? Hijo de puta, pero ¿cómo te sigue? ¿Por qué te vas siguiendo tanto, tío? No me gusta. Me da TDL. Más rollito, tío. Joder, más rollo. Joder, puto bicho. Está súper cerca. Quítate, puto. Vete a buscar. Vete a... No sé qué comen. A comer... A comer hormigas. Comían hormigas. Intervía. Eso dicen las profecías. Bueno, bueno. 18. 18 y 29 son... 47. 47 y 21 son... 68. Me falta... Un poquito más. Vamos, otro trilobite, tío. Un trilobite por aquí. Que salga uno a verme, por favor. No estará por el agua. Peces, 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 peces... Nope. No, no, no. ¡Ay, qué pequeñito! ¿Por qué hay algunos tan pequeños? Creo que es el único bicho que hemos visto que tiene tamaño. O sea, los restos son todos del mismo tamaño. O menos hasta ahora. Desde donde sé. Ah, sí. Yendo de noche había una de estas cosas blancas. Oh, 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 otra tortuga. La cogí y me dio... Me dio un equipamiento... Mirad lo del megabotón. Me dio un equipamiento básico. De estos de... De básicos. El más básico de todos. Entonces, para que lo sepáis. Que si veis que tengo ahí en unas cajas otro equipamiento. Pues que no digáis... Te lo has acabado del creativo. O algo así. Existe creativo en este juego. Ya os lo comenté también. Si no lo sabéis. Y si os habéis jugado un poco. Pues ya lo sabréis, supongo. Y lo usaremos para, al final de la serie. Pues ir a explorar todo el mapa. Acabar de explorarlo todo. Porque seguramente no lo exploraremos todo ni de coña. Y ver un poco, pues, cositas que nos hayamos dejado. O dinosaurios, sobre todo. Dinosaurios, sobre todo. Especies. Verlas más de cerca. Algunas como de los aldosaurios y todo eso. Tiranosaurios rex. Si hay giganotosaurios, pues giganotosaurios. Carnotauros. Y bichos de estos. Bichos varios. He visto también que en teoría hay varionics. Porque en la portada que tengo en la serie. En la portada de la serie. Que hay como varios bichos ahí. Junto con gente luchando entre ellos y todo eso. Ahí se ven. Ahí se ve el raptor este, creo. Ahí creo que un tiraronosaurio rex. O un bicho similar. Y luego está también un. Coño, 10 me ha dado. Perfecto. Y luego está también un. Un barionics, tío. O un barionics. O un sucubimos más. De hecho, pero creo que es un barionics. Y si está ahí. Es que debe estar también. O en este mapa o en otro. Pero posiblemente en este. Bueno, no lo sé. Es que no lo sé. O en otro. O en otro. Y que sustituya al espinosaurio. Podría ser también. Es otra posibilidad. Hay muchas tortugas aquí. Me gusta esta zona. Realmente es una buena zona. Es bastante abierta. Voy a coger esto. ¿Algún plano básico? Bueno, bueno. Está bien, ¿eh? Me ha dado 35 de piel. Que de hecho, me va de perlas. Porque necesitaba bastante. Así que más piel. Y hemos conseguido bastante también con el. Con los bichos, ¿no? Mira, 166. Vale, amor hermoso, tú. Pues ya podemos hacerlo, creo. Así que vamos a irnos pirando para casa. A ver si podemos hacernos la montura. Ponerla en el trianodón. ¿Este qué nivel es? Nivel 9. Tardamos la vida y más en conseguirlo. Porque tardan como 15 minutos o 20 en hacerse colegas. Pero ya teníamos uno de bicho de estos. Y vamos a usarlo para volar. Volare. Wow. Cantare. El Terecinosaurio. Supongo que es tosco en el agua, ¿no? Podríamos atacarle desde aquí. E irnos con la balsa. O sea, sería muy... Muy rata, ¿no? Supongo. Pero... A ver dónde está. Solo por curiosidad. Para ver un poco... No haremos, no haremos. Porque no quiero morir ahora. Pero... Que ahora es súper rápido, ¿te imaginas? Y... Uy, te revienta en un pispás. Mira, está ahí. ¿Puedo ponerme armas ahora? No, no puedo, ¿eh? Tengo que salir de la balsa. No, da igual. Lo voy a humilar ya otro día. Ahora me apetece hacer eso del... Me apetece volar. Vamos, chico. Vamos, Chuan. Vamos, Chuan. Súper épico. Vamos, vamos. Ey, un cristal mar aquí. Uy, está cayendo todavía. Qué pereza. Si hubiese un tiro de beat por aquí... Si hubiese un tiro de beat... Me quedo a esperar. Pero si no... No hay nada, ¿no? Hemos cogido comida también bastante. Y... Ya de paso, pues le daremos un poco a... A nuestros queridísimos bichos. Para que tengan. Mira, ese es azul. Oh, ese es azul, ¿eh? Ese podríamos ir a buscarlo. Ese es algo más bueno. Vamos, tío. Joder, hay un turbo o algo. No puedes hacerte dentro de poco una lancha motora. Tenemos gasolina. Ya nos falta poco ya. Creo que... Teniendo en cuenta... Podemos hacer esto con cuatro palos, tío. Lo haces un poco con forma de lancha. Le metes ahí unos hierracos. Un poco de gasolina. Yo creo que tira. Yo creo que... Ey, llueve. Vale, está cayendo todavía el cristal, ¿no? Está cayendo todavía. Vale, está cayendo. Pues nada, no problema. Demo. Asco de balsas, Dios. Es que no se puede mover. Si no la mueves tú, no se puede mover. Joder. Le gustaba mucho Minecraft, ¿eh? El tío que dice este juego. Porque lo clavó en todo. O sea, las balsas son una puta mierda igual que en Minecraft. Por Dios. Al menos eran. Ahora ya... Hostia, aquí he dejado el horno encendido. Me cago en la puta. No, se está haciendo el metal. ¿Se ha consumido todo o qué? Sí, pues sí. Pues saco un sumio. Todo, todo, todito. Bueno. 17 más de metal. En el último vídeo conseguimos. Y lo puse en el horno. No sé si lo viste. Creo que no. Vale, 52. Ahora ya podemos hacer... Mira, la espada. Hostia. Pero evidentemente no haremos... Lo que haré sea desbloquear el rifle. Me gustaría. Y hacernos un rifle, tío. Un rifle bien guapo. Pero como también necesitas... Vamos a dividir la mitad. Como también necesitas un montonaco de hierro más... Para hacerte munición. Pues es la mierda. Que si te haces para uno... Pues también ha... O sea, si te gastas hierro para hacerte rifle... Tenrás que gastarte más para hacerte luego la munición. Y esto es mucho hierro en general. Y es un asco. Uy, no. Esto sí. Este tiene pescado y todo. Y este creo que... Supongo que a este le tienes que donar más pescado. Pero... Ey. No le subimos ya al nivel a este. Qué pollas, tío. Le puse esto, ¿no? Pues que me empano yo y no me entero, tío. A ver qué hace. Ahí está. ¡Ah, no, no! Perdón. Sí, sí. Por eso... Era nivel 2. Ahora es nivel 3. Ha subido otra vez el nivel. Vale, vale. Vale. Plantamos también las zanahorias. Si os acordáis. Teníamos zanahorias, limones y patatuelas. Así que estamos muy bien, pues, la verdad. Muy bien estamos. Vamos a coger ahora... Mira, esto, ¿veis? Y son 64 y 21. Son el total que necesito. Para hacer la montura. Ay, no la tenemos aquí, coño. Es verdad. La tengo encima mía. Y... Cuero, 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 cuero. Vale. O sea, cuero esto. ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! Ahora la cuestión es... ¿Qué usar? Porque si ahora... Hacemos esto... Ay, me falta fibra. Joder. Ah, aquí. Ya ves tú. Pues son 75. Entonces, ¿qué quiero gastar más? Quiero gastar... Quiero que me quede un poco de queratina. O de quitina. O de ambas. ¿No me he puesto la queratina? Sería imbécil, tío. ¿No me he puesto la queratina? Sí, coño. Está aquí. Es que soy ese gato perdido. Vale. Ah... Vamos a dividir por la mitad. Vale. Entonces, ahora tenemos... Vamos a dividir esta por la mitad también. Tenemos esto y esto. Son 59. Es que quiero tener un poquito de todo. Por si acaso. Yo qué sé. Divido a la mitad. Divido a la mitad. Y divido a la mitad. Vamos a guardar 10. ¿Vale? Vamos a guardar 10. Tenemos 50. Y esto 54. Y estos son... 65. Y me van a faltar... 5, ¿no? Vale. Pues gastaremos... El pocoñazo todo esto que estoy haciendo. Pero es por el bien común. Vale. Creo que la quitina me va a ir mejor. Sí. Vamos a gastar 5 de esto. 5. Vale. 16. 5. Vale. Con esto y esto... Me hago... 75. Sí. Pues sí. Pues habrá que hacer la mitad y la mitad. Bueno. En fin. Da igual. Ahí no. Aquí no. Aquí no. Es para más adelante todo esto. Para tener más recursos. Yo que sé. Para tener algo a menos de recursos. Son 5 y 5. Y ahora con todo esto... 16 y 54 son... 70 más 5 es 75. ¿Vale? Entonces ya está. Ya lo tenemos. Ahora me cojo el fabricación y... ¡Uoh! ¡Uoh! ¡Oh, Dios! Me ha costado. ¿Cuántos episodios? ¿40? No sé qué nivel... No sé cuántos episodios estamos ahora. Pero... ¡Joder, Dios! La madre. ¡Sí! Tenemos... Una... Una montura de Teramodon. Vamos a ponérsela. Armadora de Teramodon. Disfraz. ¡Uuuh! ¡El denín! Vale. El problema ahora es que debe pesar... O sea, puede llevar poco peso. ¿Veis? Lleva 24 ya de peso. Y yo peso... 85. 85 más 24 son 110 casi. Y este, el máximo de este es 100... O sea, que solamente irá adentro. Vamos a dejar todo lo que podamos. E iremos sin nada. De hecho, incluso me voy a dejar el equipamiento. Mira lo que te digo. Que no es lo suyo, porque tampoco sé a qué peligros me voy a enfrentar. No sé si me van a venir... Eso, aves rapaces a matarme o qué, pero... Pero bueno. ¿Qué hago más? No. Vamos a dejar el equipamiento. Lo que me jode más es eso. Si perdón la montura... La montura sí que me jodería perderla. Porque me ha costado bastante. Con el tema de que atina y tal. A ver, tampoco es tan difícil realmente, pero... Vamos a ir ahí volando, va. Guau, chaval. A ver, espérate. Esto quiere coger. Ahí, vamos a dejarlo aquí. Dos más aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Chasmo! Vale, ¿cómo vuelas, tío? Vale. ¡Hostia! ¡Coño! Que ibas súper rápido, tú. ¡Cago en la puta! Ya ves, chaval. Iba bajando poco a poco. ¿Cómo baja? Bueno, bajas tú también haciendo... Se mantiene. Mantiene la altura. ¡Hostia! ¿Ves? Esto está bastante bien hecho, pues. ¡Hostia, qué guay! Lo importante es que tenga comida. Eso sí, ¿eh? Porque si no se va a quedar sin energía. Y luego nos jode a todo. Va, pues. Va, esto que... Jarro de agua. Mira, jarro de agua. Ya no hace falta desarrollarlo. ¡Hostia, mira los pedos, tú! ¡Mira los pedos, tú punkis! Esto es porque hemos ido volando. Y se nos va a quedar así del viento. ¿O qué? Puerta para dinos. Muy bien. Es muy útil. ¡Hola, nen! ¡Qué guapo esto! ¡Woohoo! ¡Vodamos, tío! ¡Vodamos! ¡Dios! Después de 25.000 episodios... ¡Hostia! Vodo y voy dejando proyectiles. Por lo que veo. Esto es como en la vida real, ¿eh? Muy bien. ¡Ah, mira mi casa desde arriba! ¡Qué guay, tío! ¡Qué guapo, eh! Me siento seguro. Vamos a dejar... Esto que lo acabo de conseguir. Y puede que me lleve más comida. Para el bicho, por si acaso. Tú que estás... Joder. Tú que estás aquí... Espérate. El inventario. Ahí, es verdad que no puedo dividirlo cuando está... Me cago en la puta. A la mitad. Vamos a ponerle un poquito más al otro. Vale. Le ponemos un poco más. ¡No! ¡Ah! Espera, 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 espera. Espera, espera. Eh... El inventario. Vale. Que tenga bastante comida de sobras para ir tranquilamente. Lo ponen aquí las veces. Vale. Y tú estás en modo comportamiento seguir. Pues te pongo en seguir. Y así si me despisto y te vas, pues... Pues que me sigas, al menos. ¡Vamos, Chuan! ¡Vamos, Chuan! ¡Hostia! Esa roca es bastante extraña, eh. ¡Ey! ¡Mira eso! ¿Eso son abejas? Es abeja, eso, eh. Son abejas. Mira, mira, mira. ¡Wow! Volar nos ha dado... Una nueva visión. Hay que llevar un paracaídas... Vale, da igual. Iremos sin... Para esta primera vez. ¿Qué más da? Vale, si te quedas sin... Sin energía... Claro, ¿qué pasa si te quedas sin energía? No sube la energía. Tienes que ir abajo, ¿no? Supongo. ¡Fua! ¡Qué putada! ¡Hostia! ¡Qué putada, pues, eh! ¡Uh! Cuidado con esto, eh. O sea, no se te... No puedes conseguir más energía. Tienes que esperar bajarte y esperar que se le suba la energía a él. Sí, ahora se le está subiendo. ¡Hostia! ¡Joder! Es bastante limitado, pues. Pero bueno. Mejor que nada, oye. Al menos... Al menos volamos un poco. Pues lo suyo sería ir... Acabo de disparar una flecha. Lo suyo sería ir... Poquito a poco. Así, ¿veis? Tranquilamente. Y luego, si sucede algún peligro, pues luego sí que correr como un desgraciado. Y usar el vuelo y tal. Vale, a ver. Vamos a mirar un poco todo esto. A ver. Vale, mira. Todo eso es lo del pantano, tío. O sea, estábamos ahí. Por ahí fuimos. Llegando aquí, que es la zona esta del pantano. Que parece que rodea toda esta otra zona. Llena de... Ah, no. Si también se te gasta de energía. Simplemente volando. Entonces tienes que... Estás obligado a parar de vez en cuando. Vale. Vale, vale, vale. Mira, ahí hay un bicho, tío. Ah, si tuviésemos los binoculares esos. Podría llevármelos en algún momento. ¿Puedo disparar aquí arriba? No, no puedo disparar ni nada. Vale, ya veo un poco por dónde va esto. Ya entiendo. Vale, aquí hay arboles gigantes. Que esto tiene que ser de rechupete para dos... Dos dinosaurs gigantes. Mira, mira. Intrigo, tenemos por un tubo... Vale. A ver, vamos a bajar aquí. Vale, creo que me voy a llevar el equipamiento igual, eh. Bájate, bájate. Si no se baja, ¿se recupera? Ah, sí, sí, ya se recupera. Vale. Ay, perdona. Vale. Uy, es que cuando rápido gastas mucho más. Fua. Pues a este hay que ponerle energía todo el rato. O sea, hay energía un montón. Porque quieres que dure lo máximo posible. Cuando bajas, estás súper vulnerable. Fua, mira las serpientes. Mira, eso es una... Una... En fin, una rana de esas gigantes del diablo, o como se llame. Oh, tío. Quiero ir a cogerme dos binoculares. Espérate, espérate. Quiero ver todo esto con binoculares. Ah, no, no, no debo poder. No debo poder porque no puedo poner objetos. No me puedo poner objetos. Pero estaría muy bien, tío. No sé por qué no te dejan. Este hecho tiene bastante ojo, eh. Cuidado cuando bajas porque... Cuidado, eh. A ver, vente, vente. Vente que no puedo subir. Ahora. ¡Vamos! ¡Woohoo! Vale. Me siento un poco timado porque, claro. Yo no sé. En mi mente pensaba... Guay, vas volando tranquilamente. Pero claro, si te quedas sin energía... Es una mierda. Bueno, a ver. Si te quedas sin energía, no bajas realmente, ¿no? Te quedas sin energía. O sea, dejas de volar así con el turbo. Exacto. Pero vas volando igual. Bueno, planeas. ¡Uy, uy, uy! Que va... Que está bajando, eh. Que está bajando. Que está bajando. En el agua, en el agua, en el agua, en el agua. No puede ser. ¡Me he muerto! He muerto porque había... Había poca profundidad. Vale, ahora ya sabemos que... Vale, esto se... Está bien... Está bien saber todo esto. Estamos tanteando. No os preocupéis. Estamos tanteando. Joder, la virgen. Vale. Buenos días. Buenos días tengamos, señores y señoras. ¿Qué tal? ¿Qué tal estar? ¿Cómo están ustedes? Vale, pues ahora lo que haré será hacerme una cama. Hacerme un... Un de esos. Un piso de esos. E iré haciendo un viaje con el Tranodón. Dejaré ahí una cama. Otro viaje. Otra cama, etc. Hasta ir aproximándome cada vez más al volcán. Y luego cuando estemos ahí, pues haremos fiestas. Básicamente. ¿Qué os parece? Claro, aquí esto es demasiado corto. O sea, es bajo y te caes. Y te golpeas contra el suelo. Esto. Un poco más de carne. Chico, ven. Vale, ya está bien que no me siga. 350 de energía. Hostia, pero es que va muy rápido, eh. Cuando va rápido, va muy rápido, tío. Como moda, chaval. Vale. Pues eso. Vamos a hacer cositas. Vamos a hacer primero. El plan de... De eso. He dejado todo. De hecho, podemos dejar de comida. Vale. Es que este ya tiene suficiente comida. Vamos a dejar la comida a este, por ejemplo. Ponemos energía. Y más comida. Que más, que más, que más, que más. Vale. Lo que llevo ya sí que no me apetece. O sea, no pasa nada si lo pierdo. Vamos a dejar peor la ballesta. Que sí que... Igual no la puedo usar, total. No me va a servir de nada. El garrote también. Comida podríamos dejar la mitad. Esto, esto tengo otro. Igual si lo pierdo. Y aquí cogeremos un pico normal. Una hacha normal. Fechas tampoco las usaré. Vamos a dejarlas. Y la comida, repito. Vamos a... Vamos a vivir la mitad. Nos llevaremos la mitad. Entonces la otra mitad por aquí. Que todavía no caduca esto. O sí. No sé. No da igual. Y ahora hay que hacer una... Una... Esto. 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 Y una cama. Que la cama me falta... Me falta piel para hacerla, ¿no? Sí, me falta piel. Vamos a coger piel. Que tengo un montón. Y haremos la cama. Vale. Vale, llegados a este punto. Pues es cuestión de... Volar con el terenodón. Llegar hasta... Bueno, hasta el límite. Donde nos parezca que ya es interesante poner la cama. Y luego ya poner la cama. Simplemente. Entonces... Ya veremos un poco desde arriba el lugar así que... Que vaya bien para eso. Joder, tío. Puedes dejar de... Te has puesto encima de las putas plantas, tío. Lo quiso. Lo cuelo. Lo cuelo. A ver esto. Esto ha crecido un poco, ¿qué? ¡Ey! ¡Ay, muy bien! Has hecho una... Una E. Vale, aquí ya... Patatas. ¡Uy! A ver cuántas tengo de patatas. Tengo seis patatas, eh. Que ya ves tú. Ya me das para qué me sirven. Pero bueno. Para comer, ¿no? Pero... Y aquí... Y aquí... Es que... Vamos a hacer... Espérate. Antes de que se pudra. Que no se pudre tan fácil, eh. Tarda bastante. Pero bueno. 64. 64. ¡Uy! Así sí, tío. Así sí que puedo hacerme flechas narcóticas. Y lo que yo quiera de narcóticos. Mira esto. 12. 12 me puedo hacer. Sí, 12. Vale. Hasta que se vaya haciendo. Eso está bien también. Puedes dejar que se vaya haciendo. Y tú te vas a... A tus aventuras. Y vamos a coger también. Solo para... Para ver un poco. Esto. Vale. Que tengo dos, creo. Tenía dos, ¿no? O no. No había cogido otro de... No sé dónde. No tenía otro. O aquí lo dejé. O adentro. Creo que tenía... Solo por saberlo. Espérate. Que es que si... Tengo solo uno. No... No me gustaría llevarlo así. Porque sí. Vale. Sí, aquí tengo otro. Vale. Vale. Y con el 7. Pues así podemos ver un poco de lejos. Por algún bichito. Una vez estemos puestos en según qué lugar. Vale. Pues venga. Haremos esto. What the fuck? Ah, que si te equipas esto con el... Uy, uy, uy. Pero momento, momento, momento. Momento. Con el 1... Espera, espera. Ven, 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 ven. Vale. Ahora yo sí me pongo el 7. Vale. Y si me cambio a 1... No me cambia. Vale, me quito el 7. Vale, vale. Ya está, ya está, ya está. Todos tranquilos. Vale, vale. Oh yeah. Vale, ya está. Así sí, tío. Podemos ver desde arriba bichos. Eso está guay. Voy a descansar aquí. Que se regenere. Y si se queda exhausto, pues cae. Empieza a caer en picado. Y supongo que se muere. Bueno, él puede que no. Pero tú sí que te mueres. Ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, cuidado con eso. Venga, chicos. Es un poco pesado de hacer pero esto. Porque estás un rato... Bueno, ya veis que volar... Bueno, puedes volar rápido, pero poco tiempo. Y mientras no volas rápido, pues... Tardas un montón en ir a los lugares. Pero... Pero bueno, realmente... Van un poco a la velocidad que va el... El raptor, ¿eh? O sea, que tampoco es que sea tan lento. Sin correr, quiero decir. En velocidad normal. Y el raptor va un poco a esta velocidad corriendo. Así que cuidado, tío. Que es... Es rápido, macho. Vale, ¿ves? Nuevamente esto es el pantano, ¿no? Fuimos por aquí y tal, para allá. Mira, pues aquí arriba... Aquí arriba podríamos dejar un punto. Que todo esto ya es una zona apartada de todo donde estamos. Y podemos dejar un... O aquí. Mira, o aquí. Aquí mismo. Vamos a ir volando rápido. Dejaremos aquí un punto. Que tampoco va a ser especialmente útil, porque está... ¡Coño! ¿Qué es eso? Hostia, me da un poco de miedo y todo. Parece un puto Godzilla, tío. Espérate, espérate, que ponga esto primero. ¡Hostia puta, tío! ¡Mirado! Es absurdamente gigante. Este debe ser el argentinosaurio. ¡Ah, no! ¡Titanosaurus! ¡Hostia, es un titanosaurio! Madre mía, tiene rocas en la espalda. Esto te da metal, esto, si lo matas. Tiene una mina ahí. Me tiene en la espalda, tú. ¡Joder! ¡Joder, no! Vale, esto ya... Es el bosque grande. Eh, no había un conejo, tío. Que salta. Una cosa blanca. Por eso es el bosque grande. Y en el bosque grande, supongo que ya estarán los bichos más grandes. Mira la rana. Mola que te lo... Mira, ¿veis? La del cebufo. Mola que te ponga lo que es. Esto está muy bien, tío. ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? ¡Qué guay! ¡Me gusta mucho, tío! ¡Hostia, qué guay! Tengo que hacerme otra cama, pero... ¡Joder, qué grande es! Porque no puede pasar, tío. Está ahí, pobre. Está atascadísimo. ¡Oh! Ah, esto es una acción mía de esas. El titanosaurio no era tan grande, ni mucho menos. Puede que el nombre, al menos el que yo conozco, yo que sé. A ver, de hecho, espérate. Voy a buscarlo aquí en nuestro increíble libro. Que yo recuerdo, hace como... Medía como 30 metros, que es un montón. Sí, no os voy a decir que no. Pero tampoco es... Desde luego no es el... El sauro podo más grande que existió, ni mucho menos. Un argentinosaurio creo que medía como 40 metros. Era más grande. A ver, titanosaurio. A ver, a ver. Que lo busque así rápido. Eh... Tit, 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 titanosaurios, titanoides, titanosaurios, titanoides, titanosaurios, 31, 62. Lo siento, estos parones no sé si os gustan o no, pero... A mí me gusta ser meticuloso con esto y mirarlo bien, tío, y lo que sé. Y suelo hacerlo fuera de cámaras, pero luego no me acuerdo en comentaroslo en el siguiente vídeo, y así pues lo podemos ver todos juntos. 264, 165... A ver... 264... Mira... Ah, pues tampoco está aquí. Hostia, no me jodas que está la familia de titanosaurios, pero no está el género en sí, no me jodas. 328, 337... A ver, si no está aquí, no está, eh. Que podría ser que no estuviera, eh. Mira que era un libro... Era un libro muy completo, eh. Parecía mentira, tío. Pues no está, no me jodas. No me jodas que no está el titanosaurio. Lo han cambiado de nombre. El paradititán... Mira... Andesaurus, 40 metros. Paradititán, de 24 a 30 metros. Antartosaurus, 40 metros más. Brutatica, tío, no sé, brutatosaurus, 40 metros más. O sea, la mayoría de saurópodos del Cretáceo eran enormes, tío. Pero putas bestias, macho. Increíble fiesta. A ver... Pues no está, eh, tío. Joder, ¿en serio no está? No, no, no. Creo que no está. No, tengo más libros, eh. Donde... Si no está aquí, estará en otros lugares. Tienes los saurópodos. Fueron los últimos saurópodos. Y así como todos los demás grupos se extinguieron hacia propios... A ser principios de la Cretáceo. Esto es... ¡Hostia! Muchos titanosaurios tenían una característica coraza dorsal. Con coraza se refieren, más que nada... No esto que habéis visto aquí. Que parece que tengan... Lo que sé, un monte, ¿no? Unas minas. Parece que tienen aquí un... Yo qué sé. Tienen aquí una montaña, literalmente. Sino que, más bien, tenían como pequeñas... Pequeñas... Como plaquitas. Pequeñas plaquitas, así abultadas. Y sobre todo en ejemplares... Al menos siempre me acuerdo del... No sé cómo se llamaba, tío. El de este, tío. El saltasaurio, o... No sé, pero realmente... No sabía que se distinguían por esta distinción. Y aquí, pues, realmente un buen detalle al... Al maximizar este... Esta característica de este juego. Pues que ahí han puesto los titanosaurios que sean como... Como super... Que tengan ahí una armadura de la hostia en la espalda. Así que ahí... Un buen punto, ¿veis? Exagerado. Pero si en un videojuego pues tiene sentido. Pero un buen punto. Estoy yendo bien, ¿no? Por ahí es donde hemos vuelto. Vale, pues ahora tenemos otra cama hecha. Y es cuestión de hacer esto. El problema es que haciendo esto no encontramos bichos. Y no hacemos nosotros mismos el material para hacer la siguiente cama. Así que... Las que hacemos, las hacemos... Mira, ahí está la casa. Las que hacemos, las hacemos... Con el material que tenemos nosotros en casa. Vale, creo que si estoy por aquí en medio... No debería morir. Vale, perfecto. Vale, aparte estábamos muy bajos ahora de altura, ¿eh? A ver, ¿me sigue este o no? Espérate. Chavos morrico. Pues no está el titanosaurio, tío. Ya solo por un momento. De hecho, vamos a dejar el video por aquí. Ya hemos visto suficiente. Seguir. Y quiero buscar... Vamos a dejar el video aquí, ¿vale? En el siguiente continuaremos haciendo estas pequeñas expediciones. Pero déjame buscar. ¿Qué libro? Aquí. Creo que estaba en este. Este... El tamaño del titanosaurio. Porque ahora lo tengo aquí. Tengo el... Y luego es que los sé seguro. No me voy a acordar en el siguiente video. Y así hago un momento. Va de titanosaurus. Longitud. ¿Cuándo decís? ¿Cuánto decís? Va. ¿Cuarenta metros? ¿Trenta metros? ¡Veinte metros! O sea, era pequeñísimo, tío. O al menos aquí así lo pone. No sé si... Nuevamente. No sé si se ha reformado su morfología y su... Su concepto. Pero... Este libro es de... Es de hace unos años también. No os penséis. 2004 el libro. Hace ya... Joder. 2004. Hace 16 años tú que se hizo este libro. Madre mía. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, en fin. Nada más. Hemos visto un bicho interesante. Al menos. Muy grande, ¿eh? Joder. Ya ves si es grande el puto. La hostia. Nada más. Pues hasta aquí el video. Y dicho esto, pues lo dejamos. Voy a prepararme... Bueno, no voy a prepararme. Sí, voy a prepararme un par de camas más. Puede. Y un par de... De pisos de estos de paja más. Para tenerlos. Y en el siguiente video seguiremos haciendo esto. Hasta intentar llegar un poco donde está el volcán. Para ver si ahí... Y luego podemos coger más materiales interesantes. Así que nada más. A ver. Hasta aquí el video. Y nos vemos. Hasta la próxima.